¡Gan, gan, 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 gan! Un brujo que es doctor, mi amor le puede llorar. Un brujo que es doctor, mi amor le puede llorar. Y él dijo, Juan, brujo, te voy a aconsejar, por favor. ¡El brujo confesé tus regentes dos! ¡Al bruja confesé tú y yo, Polo Hitler! Y él dijo, Juan Rojo, te voy a aconsejar, por favor de... ¡Oí, oí! Tú decías, ven, pero jamás decías cuánto. Te reías de mi pobre corazón. Y tú, oí, que cruzó los siete mares preguntando... ...y el bruja... ¡Oí! ¡Me dio la solución! ¡Me amigo el brujo, hoy me dijo cómo hacer! ¡Me amigo el brujo, hoy me dijo voz galaica! Sputnikard, sal de Ferguson, mi fin favor de... Tú decías fin, pero jamás decías cuando Te reías de mi pobre corazanzote Tuve que cruzar las siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar Yo toble y sal y sal y besen los van para volver ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Gracias!